En la ciudad de Nueva York, en una de las calles del lado este, existe una sastrería de aspecto ordinario. ¿O no lo creen ustedes así? Entrando por una puerta disimulada, nos encontramos en el cuartel general de la CIPOL, o sea, la Comisión Internacional para la Observancia de la Ley. La CIPOL es una organización formada por agentes de todas las nacionalidades. Su tarea consiste en mantener el orden político y legal en cualquier parte del mundo. Mi nombre es Napoleón Solu. Trabajo para la CIPOL en la sección 2. Mi tarea es vigilar que se observe la ley. Me llamo Ilia Curiakin y también trabajo con la CIPOL. Igual que mi amigo Napoleón, cumplo las órdenes y voy a cualquier lugar que me explica nuestro jefe. Oh, yo soy Alexander Weverly, número 1, sección 1. A cargo de esto, el cuartel general de Nueva York. También soy el que envía a estos jóvenes a sus peligrosas visiones. El asunto Shark. El asunto Shark. El agente de CIPOL. Con Robert Vaughn como Napoleón solo. David McCallum como Ilia Curiakin. Y Leo G. Carwell como Alexander Weverly. Artistas invitados, Robert Colt, Sue Ann Langdon y Herbert Anderson.